Hola, ¿qué tal amigos gente de YouTube? ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión les traigo este nuevo video tutorial tal como ven en el título de este video. En esta ocasión vamos a aprender a tocar este muy buen tema de Kevin Carr. Así que pues bien, vamos a comenzar. Bien, antes que nada para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar. Este tema nada más tiene tres acordes, aunque también estaremos utilizando varios adornos para la canción, para el tema. Vamos a aprendernos entonces los acordes. El primer acorde que vamos a utilizar es un Do mayor. Vamos a ocupar un La menor. Y también un Sol mayor. Estos tres acordes son los que van a estar dominando prácticamente en toda la canción. El tema lo vamos a dividir en cuatro partes. La parte del intro, versos, precoro y también el coro. Vamos a aprendernos primero el intro. Para tocar el intro vamos a hacer un Do mayor. La menor. Sol mayor. Y regresamos a Do. Nada más que vamos a estar metiendo algunos adornos para poder tocar bien el intro. Checa cómo sonaría y ahora te voy a explicar. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para tocar el intro? Bueno, en realidad, una vez que te aprendas el intro de este tema vas a poder tocar toda la canción porque el intro es la base. Es la forma en la que vamos a ir tocando prácticamente toda la canción. Ok. El ritmo que vamos a estar utilizando es muy sencillo. Vamos a hacer un bajeo primario. Rasgueo abajo. Ese es el rasgueo que vamos a estar utilizando para todo el tema. Nada más que como viste vamos a estar haciendo algunos adornos. Te voy a ir dejando aquí la tab para que tú vayas siguiendo. Vamos a tocar muy lento. Checa. Como te puedes dar cuenta, algo muy importante para este tema van a ser los adornos. En realidad, los acordes que estamos utilizando siempre son los mismos. Do, La menor, Sol y regresamos a Do. Pero vamos a meter este adorno. Checa. Metemos un Si con el dedo 2 y después nos vamos a La menor. Metimos igual un bajeo en la quinta al aire. En Fa. Ok. Nada más con un dedo, el dedo 2. Y nos vamos a Sol y repetimos nuevamente el rasgueo. Ok. Luego hicimos Sol, Fa sostenido, Sol, quinta al aire y Do mayor. Ok. Es muy, muy sencillo. Aquí te voy a dejar la tab para que veas y te vayas tú, obviamente, guiando con esta tablatura. Muy bien. De esta forma, entonces, tocaríamos el intro para la canción. Como te dije al principio, una vez que aprendas este intro, vas a poder tocar prácticamente ya toda la canción. Todo el tema. Los versos vamos a utilizar siempre. Do mayor. La menor. Sol mayor. Y Do. Nada más que, obviamente, vamos a meter esos adornos que te enseñé. Vamos a tocar la parte del verso para que veas cómo sonaría ya con la letra y también la forma de tocar. Ya no sé si puedes escucharme, pero estoy aquí, te grito esta canción, es tu canción, es tu canción. Y todo el mundo vuelo en nuestras noches, nuestras tardes, nuestros días, todas esas palabras que no se hagan por sin guía. Do en su vida. Bien, ahora pasaríamos a la parte del precoro. Vamos a utilizar siempre Do mayor, La menor, Sol y regresamos a Do con los adornos que ya te había mencionado. Aunque al final, cambie un poquito ya que vamos a meter nuevamente La menor y Sol. Vamos a tocar el precoro para que veas ya cómo sonaría con la letra y también el ritmo. Tu siempre platicando y sonriendo Parabas de bailar por las baquetas Y yo nunca dejé de contemplar Tu cuerpo tan senso Tu voz tan majestuada Tu ser tan natural Bien, ahora pasaríamos a la única parte del tema que va a cambiar un poco, que es la parte del coro. Vamos a hacer un La menor, Sol mayor y Do mayor. Y tenemos nada más que ir repitiendo este círculo siempre con el mismo ritmo que te enseñé. Obviamente tienes que prestar mucha atención ahorita que practiquemos, ya que vamos a meter algún adorno para esta parte. Vamos a tocar entonces, practicar la parte del coro. Y muy bien gente, de esta forma terminaríamos con el video tutorial. Ya si tú quieres practicar por tu cuenta, puedes meterte en mi sitio oficial. Ahí te voy a dejar la letra y los acordes para que puedas practicar. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho este video tutorial. No olviden compartirlo, comentar o darle me gusta si les gustó. Y nos estamos viendo muy pronto en próximos videos tutoriales.